¡Suscríbete al canal! Martínez, Molina, señores, con ustedes sí, aplaudan, hinchas de Chicago, en Matadá. Balón que viene por bajo, nadie para estampar la media vuelta, lo que sacó Monjol, lo que sacó Monjol en el remate de Zurburigen. El despeje a media, traba García, le quedó Orozco, Orozco para la zurda, extraordinario Monjol para mandar al córner. En la barrera, llega Abreliano, Abreliano, Monjol, Monjol, extraordinario, sensacional, fantástico. La viene teniendo Díaz, apertura, le dio Solís, al córner Monjol. Bárbaro el arquero, estupendo Monjol. González, González para Vega, viene al centro para Arturias, que bien giró Arturias, atapó el arquero. Señoras y señores, Monjol acaba de salvar lo que era gol de Arturias. El toque al medio, a Milibia, algunos pidieron penal, viene Bobone, Monjol, Monjol, extraordinario, sensacional, fantástico. Intratable, coche, intratable. La manoqueó Monjol, se metía en el ángulo. Nadie para la contra, el centro de Silbera, al cabezazo de Cuello, tapó Monjol, tapó Monjol otra vez, extraordinario. García habilitado y se va, García por el segundo, lo marca Vesco, García, tapó el arquero, rebote. Se pasó a Díaz, centro atrás, no llega Orozco. Claro, sí señor, viene Cuello, Cuello al arco, Monjol. Extraordinario, Monjol. Pasando Ijit al fondo de la cancha, el centro, oh, la atacó Monjol cuando la pelota circulaba, era un centro, tira al arco, vaya. Recompone usted de acá, mira que regalito. El remate, tapó Monjol, tapó Monjol el remato de Villalba enorme. Tu González se acomoda para darle al pinto, tapó al arquero. Señoras y señores, estupendo Monjol abajo para mandar al corner. Sosa, Cucci, el toque por abajo, llega Chichón, tapó Monjol, tapó Monjol. Extraordinario, sensacional, fantástico. Es el segundo, Valvertengo. La pelota que termina siendo amortiguada por Monjol, gigante. Mano, buen control de Llano, centro, saca Tomino. Llano, tenía descarga, va él Llano, Monjol, palo. Señoras y señores, la pelota se va al corner. Encienden los cuentos, Valleco, Cano, Monjol. Monjol, ahora sí, estupendo el arquero en esta. La metieron para Costa, rebote. Le queda Andrada, viene por adentro Verón, a Costa. Verón que no podía, Costa, tapaba Monjol. La metió Arce, viene el centro, va Levato. Y otra vez, Monjol. Picho firme del arquero para mandar al... Viene Iacobelli, llega Milibia, al centro de Milibia. Monjol al corner. Bien, centro de Jiménez. Tapó el arquero. Lo tuvo Baiano, lo tuvo García. Domina Monjol. Salida, otra vez Enrique, va Enrique, sigue Enrique, Enrique. La mete para Rosso, para Batallines. Señores, con ustedes, sí. Otra vez Monjol. Cobos o Solís, va Nazareno. No, va Cobos. Cobos, Monjol. Qué pelota difícil se la quedó el arquero abajo. Bárbaro Monjol otra vez. Le da a Coronel de Zurda y un rebote. Monjol. Le quedó para la Zurda. Aguda en control. Atrás, centro todavía no. La deja Fernández. Viene para Luna. Monjol rebote. La termina sacando de Zurda. Finalmente, Levato. Entró al área. Le quedó para la Zurda. Juega. Ahí está Estibel. Monjol al corner. Ah, Nadalín. Habilitado, Noguet. Tiene el torcero. Va Noguet. Señoras y señores, Monjol. Va a reenjar. El centro de reenjar. Cerrado. Muy bien, Monjol. Atento, Luna. Ante el desvío. Seguro. Por aquí Andrada. Andrada. Para Corazzo. Monjol. En el cielo de esquina. Fernández que la aguantó. De primera Veloc lo pone a correr al Vertengo. Va a ganar al Vertengo. No. Llega primero Monjol. Desactivando el peligro. Y con el... Si quiere, Donato. Muy buena salida rápida de Monjol. Ojo, ojo. Metle centro de derecha. El cabezazo la peinaba. La buscaba. Y abajo Monjol. Falta. Se tiraba de cabeza Medi Vilo. Buen 5 de Flander. Y a la meta. Altuve una tensión. Que va habilitado Torres. Que bien Monjol. Saca de zurdo Monjol. Dejando para Monjol. Primera intervención. Del arquero y capitán de Chicago. Monjol. Oh. De largo a Cenato. Que linda la hizo Monjol. Mercado robó cuello. Atento está Monjol. Sale muy bien Monjol. Falta. De cuello. Quedó sentido. Se tocaba el pizquierdo. Rúmbolo. La joya. Y a Blanco. Para mí perdió un tiempo en controlar. Era para darle como venía. Fue fuerte. Pero jugaba bien. Otro que nos acompaña siempre. Que tiene mucho sentido de pertenencia con el ascenso. Es Jair Bonin. Siempre. Siempre nos acompaña. Firme. Y queda Mazur. La suelta Mazur. Va Pérez. Al centro de Pérez. A la mano de Monjol. Es donde había quedado el central. Claro. Después de la pelota parada. Ya sale Monjol. Y es del arquero de Chicago. Sí. Pero es la tercera vez que sale limpio. ¿No? Del centro de la mano. Desde el centro izquierdo. Monjol. Buen saque para Mendoza. De primera Mendoza. Viene a buscarla al sector central. Llega con... Para que Agropecuario pueda aprovechar. Y ya reanuda el juego con Ortega. Tiene 46 pero tiene un partido más que los santegueños y que los porteños. Pero bueno. No hubo ningún momento de peligro en la jugada. Metieron a la cita. Yo respeto a mi compañero. Y en eso. Zárate. Te pregunté con los goles. Que me dé el CBU. Lo incómodo ayer es el momento donde tenía el arco de frente. Un corte providencial de Descone. Buen saque de Monjol. Lo perdió estabilidad antes del remate. No pudo pasar la pierna. Gana Chicago. Se acerca. A la zona alta del campeonato. Pero falta mucho todavía. La diferencia. Chicago deberá hacerse cargo de la situación. Vino aquí al Beranger. Ay que fea. Con el 6 está Vesco. Y ya saca la pelota Monjol. Que ha regresado a su casa. Tres más adelantados en la mitad de la cancha que tiene Güemes. De Vera. Monjol. Ocega. La primera nacional. Fecha 27 zonas del campeonato. Buena salida con Vergara. Aquí en el Ciudad de Río Cuarto. Escuchando la radio muy atentamente. Monjol que mete un pelotazo largo. A espaldas de Surbrigen. Y va a buscar la Oregón. Ocega. Presiona Echagüe. Monjol. La saca Monjol. Le queda Vega de espaldas. Azul. 12 minutos. Primer tiempo. Está ganando Chicago. 1-0. La tira Monjol. Buena salida de Monjol. Vamos a chequearla. Bueno. Vamos a chequearla. Yo no lo tengo pero la vamos a chequear. Ya lo veremos entonces. La salida en el fondo de Dani Monjol. Jugando la pelota. Que le da indicaciones ahora a Mercado. Abriste por acá. Le dice. Para recibir por el lado de Monjol. Y lo van a buscar a Mendoza. Go. Monjol. Ocega. Y todo cuando juega Chicago. Y no buscar Curruinca. Cháue. Primero. Sosa. La va dejando atrás para el capitán Monjol. No podía en la... Ya finalizó el encuentro entre Chacarita y Aldo Sibi. Ganó el Rojinegro. 1-0. En estos momentos también. Estas últimas temporadas. Esto es un oasis para el hincha de Chicago. Monjol. La mete el Pitu. Viene el centro cerrado. Monjol con la seguridad y la garantía de siempre. Ciccolini para Aquiles. Centro para Costa. Monjol. Otra vez Díaz. Centro de Gastón. Sale Monjol con los puños. Le va a quedar la pelota. Se mueve Bravo. Viene el centro de Pombo. Monjol con los puños. Termina despejando. Punto a Díaz. Centro que llega. Sale Monjol. Otra vez el arquero. Puñetazo. Le va a pegar. Le pegó Melivilo. Buscando el segundo palo. Sale Monjol con los puños para sacar esa pelota. Ahora Gimnasia con este centro al área. Monjol con los puños. La pasada Vega para sacar. Buca que va al segundo palo. Centro. Los puños de Monjol. Correcto. El arquero de Chicago. Abre Buca. Bien Enrique. El cambio de frente buscando a los bugazos. Sale Monjol. Vete con todo el arquero. Muy bien Monjol. Muy bien el uno. Bien está Olivera. El centro de Prokop. Sale el arquero. Muy bien Monjol. Muy bien Monjol. Muy aplaudido. Viene el centro al área de Solís. Atención que Barruso salió. Monjol. Qué bien. Qué bien Daniel. Qué bien Monjol que calculó. Largo llega. Zaymandy con el centro. Segundo palo. La seguridad de Monjol. Bien a ver. La mete el 10. Centro que va cerrado. Monjol. Sale jugando rápido Monjol. La orden de Barrasa. Zaymandy con el centro pasado. Monjol. Solo con el botín zurdo. Fernández buscando el segundo palo. Arriba Monjol con una mano. Se queda con la pelota. Y sale rápido ahora buscando la posición de... Le queda Gumban. Va por adentro Batacene. Muy bien. Arriba. Seguro. Estupendo Monjol. Fondo el centro de Cerato. Lindo centro. Sale arquero. Muy bien Monjol. Muy bien Monjol. Silvera. El centro pasa. Muy bien Monjol. Muy bien el uno. Robó Ruiz Díaz. Va Ruiz Díaz. Centro para Levato. Monjol. Están preparando. Ahora sí. Centro para Barrio Nuevo. Monjol. Arriba. Muy seguro. Di Santo con el centro. Sale otra vez Monjol. Loquín Ortega por derecha. Vergara por izquierda. Viene para Vergara.